En Afganistán tenemos muchos problemas a la hora de enfocar la realidad que recibimos de aquel país. Yo creo que es evidente que pecamos muchas veces de eurocentrismo, desconocemos aquella realidad y muchas veces hacemos análisis desde nuestros propios parámetros, con lo cual son unos análisis, yo diría, distorsionados. Por eso me gusta hablar de las distorsiones afganas, distorsiones en los medios de comunicación, distorsiones en los debates y muchas veces incluso en los análisis que algunos dicen que son profundos. Originalmente tenemos Afganistán. Es curioso cómo está ubicado. Geográficamente es un estado que a día de hoy no tiene salida al mar, está completamente rodeado y eso le hace depender de gran parte de sus estados vecinos. Y esas relaciones hacen que luego no tengan viabilidad propia y dependa, como digo, de las voluntades de diferentes vecinos, muchas veces enemigos acérrimos de los diferentes gobiernos afganos. La ubicación que he dicho al principio de Afganistán es clave para entender un poco esa ubicación, esa importancia geoestratégica y más que cementerio de imperios, yo diría que era carretera o en el día de hoy autopista de imperios. Imperios mongoles, imperios persas, el imperio zarista ruso, luego hemos visto como los norteamericanos, previamente los británicos, todos ellos, imperios, algunos imperialistas lejanos, otros imperialistas vecinos, pues han utilizado Afganistán como lugar de paso. Es verdad que eso ha generado también enfrentamientos y en esos enfrentamientos también es verdad que muchas veces el pueblo afgano, si no vencedor, tampoco derrotado. Y lo mismo que decimos la complejidad histórica, la complejidad de hoy en día también es importante, pero la realidad es que es una realidad muy compleja y hay que ver cómo está organizada la sociedad. Está organizada primero la familia, la familia está unida a una tribu y esa tribu está unida a un clan, que a su vez forman confederaciones de clanes. Pero es que también es importante la diferenciación étnica. Tenemos pastunes, tenemos tallicos, tenemos uzbecos, tenemos azaras, tenemos un sinfín de etnias, un sinfín de lenguas, un sinfín de interpretar la sociedad de diferentes maneras. Pero es que también hay otro componente y es el religioso. El 99,9% de la población a día de hoy en Afganistán es musulmana. En Afganistán tenemos chiítas y sunitas, pero es que tampoco es blanco y negro. Dentro de los sunitas y dentro de los chiítas tendríamos tranquilamente para hacer 33 programas más para explicar las diferenciaciones que hay. Es una realidad muy heterogénea. Y ni es un problema religioso, ni es un problema étnico, ni siquiera es un problema, digamos, rival. Es un puzzle. Y en ese puzzle estas son piezas que conforman en su conjunto el puzzle afgano. Siempre hay un peso importante, sobre todo digo yo, de las realidades imperialistas y colonialistas. Uno de los grandes debates que a día de hoy hay en Afganistán es la famosa frontera con Pakistán. Lo mismo que cuando hablamos de África nos acordamos que los imperialistas en África diseñaron los actuales estados sobre una mesa con una escuadra y un cartabón, haciendo fronteras totalmente artificiales. Fronteras que separan pueblos, que separan realidades, separan formas de vida, nómadas, etcétera, etcétera. En Afganistán pasó algo parecido. Los imperialistas británicos generaron una frontera, una frontera que le llaman Línea Durán, que genera frontera y separa Afganistán y Pakistán. Y en medio se ubica una de las mayores etnias, una de las mayores asociación o confederación de tribus y clanes, que son los pastunes. En la década de los 70, 1978, se produce ese golpe de estado por parte de los militares afganos apoyados o sustentados por las fuerzas de izquierda, fuerzas democráticas que luego se autodenominarían o se podrían denominar como el Partido Comunista Afgano, Partido Demócrata del Pueblo Afgano. Y ese va a tomar el poder. Un poder, además, casi sin ningún tipo de derramamiento de sangre más allá del Palacio Presidencial y el entonces presidente. Es importante porque intentan poner en boga o poner en marcha toda una serie de reformas que rompían, sobre todo, y la más importante era la distribución de la propiedad de la tierra. El latifundismo o la propiedad de la tierra en manos de los señores feudales está muy arraigada en Afganistán, históricamente. ¿Qué pone el partido o las fuerzas progresistas en el poder a finales de los 70, primeros de los 80? Una serie de reformas. La primera es la reforma de la tierra, dar a los pequeños campesinos la tierra, quitarles a los latifundistas. Quitan también las dependencias y las deudas que tenían asumidas con los prestamistas. Ponen una serie de medidas también sociales para evitar que las niñas se casen con 12 o 13 años. Impiden también las dotes, impiden también una serie de alteraciones o dependencias hacia la religión conservadora musulmana, el Islam. Y todo ello da pie a una importante esperanza de cambios. Surgen las cooperativas. ¿Qué ocurre? Pues que se encuentran con una realidad que no dominaban tampoco ellos, una realidad lejana a sus intereses. Muchos de ellos no tenían sobre el terreno los cuadros necesarios para implementar esas reformas y, sobre todo, no supieron distribuir el tempus. El tempus y una cosa muy importante cuando hablamos de la reforma agraria o la reforma de la tierra, la distribución del agua, el regadío, no se hizo. Y eso, al final, bueno, fue una serie de consecuencias. Vino también la intervención de la Guerra Fría con Estados Unidos, que empezó a apoyar a los llamados muhaidines o soldados que iban a luchar contra el comunismo. Viene la ayuda de la Unión Soviética. Viene una guerra. Vemos luego cómo la Unión Soviética abandona al país. Cómo los muhaidines, apoyados por Estados Unidos, Pakistán y Arabia Saudí, terminan peleando entre ellos en una guerra civil. Una guerra civil que es brutal. Una guerra civil que lleva a las ciudades a la mayor destrucción. Kabul quedó totalmente destrozada. Tras la guerra con los soviéticos, tras la guerra entre los diferentes señores de la guerra, estaba cansada y surge una figura, una figura que es ahora el protagonista, el talibán. Y os preguntaréis, ¿y qué son los talibanes? Pues los talibanes es también como el país, una realidad muy compleja. No es un movimiento homogéneo. Los talibanes es una realidad, yo la defino, policéntrica. Hay diferentes centros de poder. Es un totum revolutum que han sabido, sobre todo, ellos decían, con religión, Islam, con perseverancia y con una red de colaboradores y de relaciones, a veces bien llevadas a cabo, otras veces unas relaciones por la fuerza, que de facto se han convertido desde hace mucho tiempo en el poder de Afganistán. A pesar de que había un gobierno, todos sabemos, que a partir del 11S vino la intervención de Estados Unidos, la ocupación y un gobierno que muchos definían como títere. De hecho, no tenía más poder que lo que era la capital y las principales vías de comunicación. Importante, el 11S. Ahora se cumple este sábado el aniversario. Importante porque Estados Unidos decide invadir y atacar a un país que teóricamente no tenía nada que ver con los atentados del 11S. Los atentados y sus protagonistas venían de la mano de Arabia Saudí o ciudadanos de Arabia Saudí, ciudadanos de otros lugares del Golfo, etc. ¿Por qué se ataca Afganistán? Evidentemente, la ubicación geoestratégica que hablábamos antes se vuelve a repetir. Y esa ubicación hace que Estados Unidos pueda instalar bases militares a las puertas de China y a las puertas del patio trasero de la nueva Federación Rusa. La ocupación ha sido un fracaso. Han pasado 20 años. Ha habido mejoras. Pero a día de hoy, si definimos Afganistán, 20 años y luego, yo lo definiría en tres palabras. Armas, destrucción y opio. Hay más armas que nunca. La destrucción ha sido brutal a pesar de algunas mejoras sociales y algunas mejoras materiales. No se puede ubicar, sobre todo en las grandes ciudades y sobre todo el opio. Hay quien dice que es el gran negocio de los talibanes y de los afganos. No nos engañemos. Ni la cocaína ha hecho ricos o más ricos a los y a las colombianas, ni el opio ha hecho más ricos o más ricas a los y las afganas. Y de cara al futuro, evidentemente, los talibanes de hoy en día no son los talibanes del 2001. Su ideología yo creo que es la misma, no nos engañemos. Son muy hábiles en marketing. Han aprendido mucho militarmente, pero sobre todo diplomáticamente. Diplomáticamente ha sido una victoria más allá de la militar y lo estamos viendo. Ya están hablando de moderados y no moderados dentro de los talibanes. Es una incongruencia. Y los veremos que probablemente terminarán negociando. Me llamaba la atención de algún medio de comunicación cuando se escandalizaban porque no había ninguna mujer en el nuevo gobierno de los talibanes. Nacía cruces. ¿Hemos mirado a las realidades monárquicas del Golfo? No hay ninguna. ¿Y el papel de la mujer en esas realidades cómo es? ¿Cuál es? Y ahí no lo tocamos. Entonces, lo que decía antes, ese doble rasero, esas lágrimas de cocodrilo europeas, hoy en día en el siglo XXI con los medios y las redes sociales, la gente de esos países, gente joven, ve esa hipocresía. Y como me decía una amiga afgana, no aprovechéis la situación de la mujer afgana para volver a bombardearnos y masacrarnos. No aprovechéis ese tipo de excusas porque al final nos volveréis a meter el puñal por la espalda como nos lo habéis hecho. ¿Y para el futuro qué? Al futuro, por desgracia, yo lo veo oscuro. Oscuro. Porque las líneas rojas del talibán para con los derechos de las mujeres y las niñas, a los derechos de las minorías, estamos hablando, por ejemplo, de los azaras, esa minoría chií en el centro del país, que va a estar bastante perseguida, pues evidentemente van a seguir y van a empeorar sus situaciones. ¿Cómo se cambiará eso? Me pregunta mucha gente. No tengo varita mágica ni la bola del futuro. Yo creo que es la sociedad afgana. Cuando se han dado intentos, no nos olvidemos, de modernizar la sociedad a principios del siglo XX, en la década de los 70, han sido las intervenciones imperialistas de Occidente las que han puesto patas arriba esos intentos reformadores o incluso revolucionarios. No olvidemos, no tengamos memoria de pez. Abarquemos, como hemos dicho al principio, el conjunto de lo que es Afganistán. www.fganistán.com.ar ¡Gracias por ver el video!